ser bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo soy armando garcía y hoy haremos la segunda reacción de un cortometraje y es un cortometraje que acabo de buscar pues me pareció bastante el título es bastante llamativo se llama falsas esperanzas y es la primera vez que lo voy a ver así que vamos a ver qué sale si les gustan mis vídeos déjenme su me gusta suscríbanse déjenme abajo en los comentarios qué opinan de los vídeos que he hecho qué opinan de este vídeo quiero lograrla quiero seguir haciendo y me ayudan mucho sus likes sus comentarios y que compartan mis vídeos pero una de mis notas es esta es obtener esto los 100 mil suscriptores así que venga ayudenme a hacer posible mi sueño ese es mi gran sueño así que vamos a empezar con el cortometraje empezamos un cortometraje dirigido por dirip ampudia y maria sánchez está basado en hechos reales muy cool imagino que son los actores principales llegados a este punto de la noche vamos a conocer a las nominadas a mejor actriz en revelación y las nominadas son caro el pastor o sea eso 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 es saber todo 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 lo que nos toca pasar para para llegar al lugar donde estamos para alcanzar esas metas para lograr llegar y a cantar y lograr algún título lograr algún logro joder que que sólo nosotros en nuestro fondo sabemos todas las caídas que tuvimos todas esas veces que caímos todas esas veces que nos levantamos vimos al cielo y logramos avanzar y al final lo logramos y todas las personas piensan que lo logramos porque somos muy buenos somos muy inteligentes pero la verdad que detrás de ese logro hubieron muchas derrotas pero como insistimos insistimos ese logro es el logro esa parte esa parte me gustó bastante no te preocupes no te preocupes de verdad vamos a coger ese capullo pero antes necesito que me cuentes todo lo que pasó todo empezó en una comida familiar estaba hablando con mis primos y me dijeron que hacía poco habían visto un casting oh eso 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 me está sonando algo algo como fraude alguna estafa algo como estafa me enseñaron la página teníamos que rellenar el formulario me informaron que dentro de poco haré una masterclass para ayudar a la gente a la hora del centro y en cuanto lo vi, quería ser y en cuanto lo vi, quería ser ya lo levanté cuando llegó el día, me sentía nerviosa nunca había sentido una masterclass y mi madre y muero me acompañaron a nuestro wow joder que hermoso ahora cuando te encuentro donde habíamos quedado con los primos el casting llegaron al casting si no lo viajas a tiempo vamos a ir de cáncer como están chicos? bien la verdad mira esta es mi prima carol de la que ya hablé y esta es su hermana pequeña macha ya no? encantada ¿es tu chaval? también piensas la masterclass? no, yo soy una hermana compañera de mi hermana y el mar Te llevaste toda la semana a la hora de ver esto. ¡Mamá! ¿Qué? O sea, la emoción. Esa es la emoción que nos da cuando queremos lograr algo. Cuando estamos a punto de alcanzar algo. ¡Oh! Es algo hermoso el poder estar así. A un pelín de alcanzar ese logro que hemos estado esperando por años, por meses, por días. Hasta por décadas. Toda nuestra vida. Hasta poderlo lograr. Esa es la misma, encantada. Es un mago. Él es un mago. Un lector demente. O pura coincidencia. Bueno, chicos, ya estamos todos. Podéis recoger vuestras cosas que ya vamos para un lugar donde ya vemos la materia. Y vosotras, que tenéis que quedar un rato para ver a los chicos como funciona la pasta en paz. Podéis hacer cosas en un problema. Pues ahora que dices que hacemos, nos estamos. Por favor, mamá. No, mamá. Les acompañamos hasta allí. ¿Vale? Bueno, como queráis. Pero no hay ningún problema. ¿Vamos? ¿Qué es aquí? Poneros como vos. Bueno, ¿y a qué hora venís a buscarla? Sobre las ocho, yo creo que ya va a irnos a mirar. ¿Y tú qué, chaval? Si quieres quedarte, puedes hacerlo. ¿Puedo? No, mamá. Hoy, no, otro día, ¿vale? Vamos. Eso, eso, aquí en mi país, es un insulto. O sea, no seas pisada. Es una ofensa. Aquí, aquí en Guatemala, pues es una ofensa. Es algo, algo, algún insulto, quizás no tan fuerte, pero, pero sí, o sea, sí te ofende que te digan esa palabra. Ahora, ¿cómo le dices una ofensa? Pero, por el tono, al parecer son españolas. Viven en España. Ahí sí. Vámonos. Bueno, hola a todos de nuevo. Para los que no me conozcáis, me llamo David Jiménez y soy productor. He trabajado en diferentes series para la tele, como mentes psicópatas, cátlet, pulseras verdes, etcétera, etcétera, etcétera. La principal finalidad de esta clase es para enseñaros algunas técnicas que podéis utilizar en los castings que después os realizaremos. Así que para empezar, vamos a conocernos un poco. ¿Vale? Tenéis que decir vuestro nombre y edad. Y los demás, tenéis que me mostrarlo. ¿Ok? Vale. Hola, me llamo Eric y tengo 18 años. Me llamo Sara y tengo 17 años. Hola, Sara. Me llamo Oscar y tengo 18 años. Oscar. Ah, ¿te caes? Yo me llamo Laya y tengo 19 años. Vale, Carlos. Te toma. Ponte aquí. Y dime el nombre que hará de cada uno de ellos. Oscar, 17. Laya, 19. Cada uno suele tener exactamente lo mismo de ellos. Y más tarde, pudimos encontrar la comunidad. Todo era genial. Los chicos eran... Ese momento en donde conoces personas de X, Y lugar y se reúnen, conviven, tienen su primer choque, su primera impresión. Y eso es genial, conocer a alguien que no conoces, porque conoces sus ideales, conoces sus pensamientos, sus sentimientos, y puedes convivir. O sea, ¿y qué más si van por el mismo sueño? Es genial rodearte de personas que van trascibiendo un sueño, que tienen sus mismas metas, que son tan ambiciosos como tú, de lograr ese éxito, de lograr ese objetivo tan viciable. Eso es genial. Nuestro perro no se me sentía mal a gusto, pero lo que acabamos de comer, la verdad es que la pregunta. ¿Cuántos de vosotros aún no habéis follado? Con esto quiero decir que no me debéis tener prisa. Todo llega tarde o temprano, pero no tenéis que correr. Bueno, chicos. En el momento de la clase, todo se vuelve extraño. ¿Qué escena os daría más miedo representar delante de una cámara? Y fue en ese momento, cuando volvió a salir el tema del sexo. Muy bien, vosotros dos vais a hacer una escena de sexo. Y vosotros iré a sentaros. Ahora tenéis que hacer lo siguiente. Se supone que sois novios. Y os tenéis que morir. ¿Sí? ¿Sí? No tienes que sacar a la cara de arco. Pero, pero, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, joder? ¿Qué es lo que está pasando, cracks? ¿Qué pasa, muchachas? ¿Qué? ¿Qué? Empezó, empezó bien. Empezó todo, todo bastante cool. Y ahora sale, sale con eso. O sea. ¿Qué? O sea, mi mentalidad, pues ya, ya, ya. ¿Hacia dónde va? O sea, esas falsas esperanzas. Ellos iban por algo bueno. Y creo que eso se está desviando por otro camino, por otro combo. Vamos a ver que, que, cómo surge esto. Está extraño, está extraño y raro. El don ya empezó a dar mala esquina. Mientras que quiero, vas a tener que tocar. Eri, mientras se los ya hay, tienes que quitarle el sujeto al lado. ¿Entendido? Sí, pero, mi vida. ¿Ves? Solo lo tienes que tirar y ya está. ¿Sí? Vaya dato. Perturo, madre mía. Lusillo. Pues venga, empezamos. Venga chicos, cuando miráis, a la isleta de todo. Muy bien chicos. Pero ahora me ganaron, si quieres recuperar a su sujetador. Tendrás que conmigo a las dos chicas para llegar a la misma escena. Conseguí que a mí mi prima la hiciera. Y después de eso, recupere mi sujetador. Estuvimos viendo las escenas de los demás. Y como se estaba haciendo noche, dijo que la clave estaba a punto de terminar. A los pocos minutos, vi que mi madre ya había llegado. O sea, estamos hablando de la primera impresión. El rayo es, pero que extraño. O sea, que te utilicen para poder incitar a los demás a hacer algo que está mal. Y eso es parte de la ingeniería social. De meterte en tu mente a hacer cosas que en realidad no quieres hacer. Pero las personas te hacen pensar que si quieres. Pero es lo que las demás personas piensan. O sea, este tema es bastante delicado, bastante complicado. Te hicieron cuenta como ella lo hizo. Y le dijo a las demás que lo hicieran. Que ellas la apoyaron inconscientemente. E inconscientemente siguieron su ejemplo. Solo falta que no les cuente. Solo falta que no les cuente. O sea, es una buena práctica. El móvil cenando no. O sea, la cena, la comida, el desayuno, el almuerzo. Cualquier hora de comida, pues es sagrada. Es para convivir en familia. O sea, que cae mal. O sea, cae mal. Y la forma en cuando estamos comiendo o vamos a alguna casa. O vienen a nuestra casa. O nosotros mismos en nuestra propia familia. No podemos convivir por tener el celular en la mano. Y estar mensajendo, estar viendo videos. Estar en cualquier otra cosa que no es nuestra familia. El verdadero enfoque es la familia. Eso sí. Un 10 para esa familia que no les permite a los chavales. A esos chamacos tener ahí su teléfono en la mesa. No sé por qué no la he encontrado en la mano, pero ahora sé que te ponen la mano. No sé por qué no la he encontrado en la mano, pero ahora sé que te ponen la mano. A ver si vamos a grabar la escena, en realidad. En realidad. En realidad. Bueno, vamos a ver. Nos contó todo lo que nos iban a pedir en el casting. Nos dijo que quería que volviéramos a enseñar la escena que habíamos hecho de la mano detrás. Pero que quería que te lleváramos más allá. Ahora quiero que os imaginéis que lleguéis a casa. Os empecéis a leer y la cosa se va adelantando hasta que acabáis en la rama. Pero tenemos que saber que lo hacemos. Claro. ¿Sabéis cómo se hace? No. ¿No lo has visto en el mundo? No. Joder, tío. ¡Es perfecta! Es perfecta. Y una mujer. ¿Ven? Así es como la primera mujer. Vamos, por favor. Muévete con el vídeo. ¿Qué? ¿Cómo es el vídeo? Basta ya. ¿No ves que no quiere hacerlo? Eso. Eso, Capitán Man. Eso. ¿Qué se hace? ¿Te pareces a Kid Danger? Él es Kid Danger. Bien, defiéndala, hermano. Demuestra tus ideales. Y no agachar la cabeza. Pues si no lo hace. No va a ser. No va a ser. Vamos a salir. Karol, ¿qué dices? Karol, ¿qué dices? Realmente, ¿qué dices? Erick, vete de mi casa. ¿Cómo? Que te vayas yendo en casa. Que te voy a hablar a su lado, compañera. Está bien. ¿En serio? ¿Cuál cosa te llamo? Tranquilo. Tranquilo. Si no va a pasar. No, no, no. O sea, o sea, Erick, Erick, ¿por qué te estás siguiendo? Erick, no te vayas, hermano. Estás viendo lo que está pasando. Y todavía se va. En lugar de insistir, no. Yo me hubiera ido con ella. Me lo hubiera llevado a la fuerza, aunque sea. O sea, un casting no vale la pena para arriesgar tu libertad, para arriesgar tu salud, para arriesgar tu estado mental. No, no lo vale. Para mí no lo vale. ¡Encierra! Bueno, vas a hacerlo. No. Te he dicho que me llegara porque quería ser algo mismo. No pienso hacer nada. Te he dicho que lo vas a hacer. No, suéltame. Tú harás lo que yo te diga. ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Para! 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 Oh, ahora, ahora todo, todo, ahora sentido. Oh, ya voy entendiendo, ya voy entendiendo qué es lo que está pasando. O sea, desde el inicio, desde el primer día, creo que fue el objetivo. O sea, primero el objetivo, la presa, luego el proceso de convencer, de meter en la cabeza, de introducirse en la mente, de ganarse la confianza y luego atacar, puro tigre, puro leado, el pardo. Me agarró de las muñecas, impidiendo que pudiera sacarme de encima. Se empezó a rastregar y empezó a gemir de placer. Me dijo que era así como tenía que hacerlo, pero yo ni siquiera escuchaba. Solo quería salir de ahí. No, Erick, ¿por qué Erick? Bueno, pero... Sí. ¿Carol? ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo es? Bien, alguien bien, la peli. Me alegro mucho. Las mamás siempre se estrechan cuando nos pasa algo. No sabía qué hacer, pero al final me decidí. Tenía la necesidad de contárselo a alguien y creí que él era la persona indicada. Erick. Buenas, chicos. ¿Qué os pongo? Eh, ¿cuántos? ¿Qué se han? ¿Qué se han? ¿Dos? Vale. Bueno, cuéntame. ¿Cómo fue el cuéntame? Caramba. ¿Qué pasó? ¿Cuándo me fui? Claro. Eso tienes que contar a los paranes. Es algo muy mirada. Este tío no se puede ir a su mundo. ¿Y qué quieres decir? Venga, es que eso es otro punto en el que hacemos algo a escondida si no sentimos esa necesidad de poder contarlo con alguien, pero nos sentimos, no sé, nos sentimos arrinconados, nos sentimos, no podemos salir porque hemos fallado, le hemos fallado a nuestros padres y no podemos decir la verdad y por el miedo a que sientan una desilusión de poder defrontarnos. O sea, eso es bastante feo, bastante renec, pero es mejor decir la verdad y arriesgarse por un momento que los padres siempre nos van a amar y nos van a aconsejar, van a estar ahí en los momentos de las dos semanas. Los padres, por tu vida. Vale. Amigo, eso es... Sí, sí, sí. Tengo que tener un saludo, pero... ¿Me llamaron antes, vale? Sí, 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 sí. ¿Qué había pasado durante estos días? ¿Tú sabías que me gustó? Me gustó, pero creo que es lo que tenía que hacer. Eso, eso. Eso, bro, así se hace en cualquier momento apoyar a tu pareja. O sea, eso es algo incondicional que entre pareja tiene que haber. O sea, apoyar mucho sin importar qué haya pasado, sin importar los errores que haya cometido a otra persona. O sea, ayudarle, apoyarla. ¿Por qué vamos a echarle la culpa? ¿Por qué le vamos a decir que ella tuvo la culpa, que él tuvo la culpa? ¿Por qué no se puede enojarnos? Se podrá peor. Es mejor el poder apoyar, el poder aconsejar. El poder tener esa comunicación. Esa comunicación que les va a abrir esa confianza y esa libertad de poder creer en la otra persona. O sea, eso siempre tiene que haberlo. Y tenganlo siempre en mente, en sus relaciones, la confianza, que la comunicación va a crear confianza. Y la confianza les va a crear libertad, libertad para poder apoyarse mutuamente. Continuemos. Y mi madre me dijo que teníamos tu dinero de anunciarlo. Así que yo me la acompañe a todos hasta aquí. Muy bien, Karlo. Tranquila. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para coger a ese cabrón. Ya verás. Justicia. Justicia, bro. Hay una gran diferencia. Coger a ese cabrón. Hay una gran diferencia entre una persona que quiere apoyarte, que quiere brindarte su mano, que quiere brindarte su hombro para poder salir de esa situación. Y hay una gran, tremenda diferencia con alguien que quiera hacerte daño. Así que tenemos que ser bastante cuidadosos a quien le entregamos nuestra confianza, con quien nos relacionamos. Y no estar solos o arriesgarnos nosotros mismos, sabemos que pueda, no sé, pasar algo, pueda que estemos muy vulnerables. Es mejor estar al público si vas a hablar con alguien en las zonas, que estés en público, a aire libre, que haya gente a tu alrededor, que si te va a pasar algo, puedas quitar, puedas pedir auxilio y no ir a un sótano en la casa de alguien a poder charlar. Y bueno, continuemos, a ver que... ¿Cómo termina? Y las nominadas son... ¡Carol Pazos, por su papel en la película Cerezas del Pasado! ¡Oh! ¡Por su debut en la película La Huella! ¡Eva Costa, por su papel en la película Cerezas del Pasado! ¡Has sido muy rastil! ¡Has sido muy rastil! ¡Has sido muy rastil! ¡Junto a Paula Saez, que también está nominada en la película Amanecer Oscuro! ¡Y sin más preámbulos, vamos a conocer a la nueva actriz revelación! ¡Oh! ¡Qué nervios! ¡Mucha suerte, chicas! ¡Y la ganadora es... ¡Eva Costa, por Amanecer Oscuro! ¡Felicidades! ¡Felicidades, por qué? ¡Si no he ganado! ¡Que no le ha ganado! ¡Mira hasta dónde he llegado! ¡Eso es! ¡Ya sabes que se te pierde los dos! ¡Joder, qué gran historia! ¡Ah, no, no! ¡Pero me ha gustado mucho el final! ¡El apoyo de su amigo Kevin! ¡El apoyo de su novio! ¡Después de esa situación, el apoyo que le dio, que se brindaron mutuamente! ¡Muy bueno, muy cool! ¡Muy, muy, muy respetable! ¡Muy ejemplar, la verdad! ¡También es lamentable lo que le pasó! La verdad, pues, no se lo desearía a nadie. Y creo que estos cortometrajes nos ayudan a poder entender un poco más de cuáles son los aspectos que las personas utilizan para llevar a otras a lugares que no deben, que no son correctos. Así que creo que es una gran muestra de... Es un gran ejemplo de cosas que no debemos hacer. Kevin, pues, si ustedes tienen amigas que se van a quedar solas con alguien extraño, con alguien que apenas acaban de conocer, con alguien mayor que ellas, en un lugar muy vulnerable, como mejores amigos, como amigos, como compañeros de clase de trabajo, tienen la obligación de poder cuidar a esas personas, a esas mujeres. Recuerden que ustedes cuidan a alguien en este momento y a alguien más. Va a cuidar a sus familias, a sus hermanas, a sus mamás. Todo eso es una cadena que la gente buena se expanda por todo el mundo, que nos expandamos, que seamos más personas buenas y que podamos defender los derechos humanos. Si en el país, pues, no hay buena ley, que el gobierno no sirve o cualquier otra cosa, pues, ese no es nuestro problema. Nuestro problema, o bueno, nuestra obligación, nuestras responsabilidades, es ser personas responsables, honestas, ciudadanos buenos que apoyan a otras personas cuando están en peligro y no solo para chismear, como dirían vulgarmente, solo para cuando nos interesa o, bueno, ustedes me entenderán, pero que bueno, que buen corto, cortometraje, falsas esperanzas, estuvo muy bueno. Me gustó mucho la trama, o sea, lo repito, me gustó mucho el apoyo, el apoyo entre parejas, entre los amigos, estuvo bastante genial. O sea, es un ejemplo a seguir. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que pueden buscarme en cualquier plataforma de red social como ArmandoGarciaTV o con el hashtag ArmandoGTV- incluso, tengo por acá, les voy a enseñar, solo vamos a componer esto por acá. Esto lo vamos a colocar por acá. Les estoy enseñando, ustedes solo colocan ArmandoGarciaTV en el navegador, abren alguna pestaña o algo, colocan el hashtag de ArmandoGarciaTV, le dan a enter y van a encontrar todas mis plataformas, entre Instagram, YouTube, Twitter, The Trun, mi Facebook de Facebook y otras más, mi canal de Telegram y muchas otras. Así que vayan a seguirme, van a encontrar también mi Instagram y pues ahí, ahí aparezco, ahí aparezco yo, wey. O sea, y gracias, gracias por su, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo brindado a ArmandoGarciaTV y espero poder seguir creciendo. Ya somos bastantes seguidores en mi Facebook, pues ya somos más de 5.000 seguidores, más de 3.000 y algo de me gustas. Acá en YouTube comencé este año 2021 con 14 suscriptores, ya llevo 44 exactamente y en mi Instagram, pues poco a poco va creciendo. Tenía alrededor como de 208 seguidores, ahora ya llevo 216, 218, algo por ahí. Y nada, venga, que gracias por el apoyo y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.